Mi nombre es Javier Barrio y soy oriundo de Nuevo Emperador Arraiján. Actualmente me dedico a la música prácticamente al 100%, que antes era un hobby, pero todo lo hacía los fines de semana. Trabajaba en una empresa de instalación de elevadores, desafortunadamente tuve un accidente que me ha dejado casi 4 años y 5 meses en esta silla, pero no ha sido un impedimento para seguir realizando lo que me gusta, que es la música. Desde que estuve en el primer acolón, que fue el juguete, desde ese momento supe que la música era lo mío. Es algo que aprendí y oído. Me considero un acordonista de cumbia de aquí, regional de Panamá. La música para mí me da alegría. Cuando me siento triste, si yo saco mi acordeón, es algo que me quita todo eso. Y la verdad que me gustaría que la juventud actualmente buscara ese camino, se instruyera y buscara instructores para que la cultura no se pierda. Yo soy Javier Barrio, un tesoro vivo que hace grande a Panamá.